Buenos días. Agradeceros, como siempre, vuestra presencia aquí para compartir con vosotros este balance del año de co-gobierno, que por parte del Grupo Provincial de Izquierda Unida, pues quería un poco transmitiroslo a los medios y, bueno, compartir y luego en la parte final de la comparecencia, pues, estar a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis hacer. En primer lugar, decir que el balance que nosotros hacemos en este año de co-gobierno, como no puede ser de otra medida, pues está siempre teniendo en cuenta el acuerdo de co-gobierno, que como ya conocen se firmó y que está basado en 18 medidas que, lógicamente, pues intentamos que se cumplan porque fueron nuestros principios, nuestras condiciones que se puso al co-gobierno. Decir que este año, pues, se ha caracterizado por un periodo en el que entendíamos que tenía que ser de cercanía constante hacia los municipios de la provincia, atendiendo y escuchando las demandas que tanto alcaldes como alcaldesas nos han ido transmitiendo en todo momento y que teníamos perfectamente claro y así hemos podido corroborar que no se puede gestionar la provincia desde el gobierno de la diputación sin escuchar a los ayuntamientos de la misma. En este sentido, pues, recordar que y así apostamos y así peleamos desde el primer momento, eso lo transmitimos a Presidencia, que era necesaria la creación del Consejo de Alcaldes, que era uno de los puntos recogidos en estas 18 medidas que me refería anteriormente y porque entendíamos que este Consejo de Alcaldes tendría que ejercer como un exo entre el gobierno provincial y los distintos gobiernos municipales. Ha habido muchos problemas, muchas reticencias de cara a la creación del mismo, no me estoy refiriendo a la otra parte del co-gobierno, sino por parte de la oposición. Bueno, también es entendible porque es un órgano en el que parece ser que no se había apostado demasiado y no tenía competencia, pues se veía como algo que estaba un poco ahí al margen y sin contenido. Nosotros teníamos claro que, lógicamente, una vez que se crea, pues hay que darle de las competencias necesarias. No puede ser una figura meramente testimonial, sino que tiene que participar activamente y así lo hemos manifestado en las distintas reuniones con los socios de gobierno, en este caso, de que tienen que participar, como digo, activamente la creación y la participación de los presupuestos siguientes. En este caso me estoy refiriendo ya al presupuesto del 2017. Nosotros lo llamamos y siempre sale, tenemos una frase, bueno, una frase, un calificativo cuando hablamos del Consejo de Alcaldes que es más provincial. La diputación no es nada sin los ayuntamientos, por lo tanto, siempre que hablamos y se pone sobre la mesa cualquier cuestión, cualquier plan, siempre tenemos y lo denominamos más provincia. En este sentido, creemos que esa figura del Consejo de Alcaldes va a venir muy bien, lógicamente, si sabemos dinamizarla y dotarla de contenido, como digo. Desde el comienzo de la legislatura siempre tuvimos muy claro que nuestro grupo no estaba solo, como mera comparsa, como se suele decir, ni para dar la estabilidad numérica necesaria al gobierno de la diputación, necesaria, lógicamente, pero que nuestra presencia era necesaria para cambiar la forma de hacer política que se estaban dando en la institución provincial. Así, desde el primer minuto, del minuto uno, entendíamos que la provincia necesitaba más inversión pública. Efectivamente, se había hecho una gestión económica que siempre había con la excusa de amortizar deuda, que efectivamente había que amortizarla, pero se podía haber hecho de otra forma y sin ahogar tanto como se estaba haciendo los ayuntamientos. Yo creo que esos todos los que hemos estado con responsabilidad de gestión municipal, pues así lo entendíamos. Lo que ocurre es que no teníamos en ningún momento la posibilidad de cambiar esas políticas. Y, como digo, necesitábamos más inversión pública y, dentro de esta sintonía que existía en el co-gobierno, pues se materializó en el presupuesto del 2016. Un presupuesto como que se ha calificado en algunas cuestiones como un presupuesto histórico, al ser aprobado por unanimidad. Yo me gustaría que dejase de nominarse así, porque sería prueba de que los siguientes presupuestos, pues también ha sido. También digo, y siendo realista, que va a ser bastante difícil que los sucesivos presupuestos, pues tenga la unanimidad, el consenso, el diálogo también, la fluidez también de este diálogo que se alcanzó con el mismo. Y no solamente en otros grupos mayoritarios de la oposición. Me gustaría destacar también que incluso los grupos unipersonales, que también existe en la oposición, pues mostraron también esa necesidad de alcanzar el diálogo y así lo entendíamos desde el Gobierno y así se aceptaron también algunas de las medidas que venían por esos grupos unipersonales. Un presupuesto que supuso un importante esfuerzo inversor y que, como conocéis también, se incrementó en torno a un 5%. Por lo tanto, se cumplía así un poco de esas premisas que me refería anteriormente de incrementar y aumentar la inversión pública. Fruto también de ese presupuesto, lo conocéis también, pues se incrementaron programas tan necesarios en los municipios como los planes provinciales, en los que se duplicó la cuantía de los mismos. Y remarcar también que se duplicó en base, pues bueno, todo salió del presupuesto de la Diputación porque otras Administraciones, pues desgraciadamente, no participaron una vez más de los mismos. El presupuesto igualmente ha supuesto que en este y sobre todo a la política que el equipo de Gobierno, del co-Gobierno, pues puso en marcha, pues ha hecho que en este primer semestre del año se hayan puesto en inversión. Me estoy refiriendo en torno a 50 millones de euros de los distintos planes y programas que se han puesto en marcha y que supone un alivio importante para los municipios y que, como yo digo algunas veces en tono un poco jocoso, pues nos dicen que están un poco saturados de trabajo, pero que bienvenido ese trabajo que supone gestionar dinero público para satisfacer las demandas tan necesarias y resolver los problemas que le están planteando los vecinos y las vecinas. Quiero recordar igualmente que lo que acabo de comentar, ¿no?, referente al incremento de esa inversión pública, la apuesta por las políticas de empleo y sociales en nuestra provincia, que también se han puesto de manifiesto en algunos de los planes y programas, también novedosos durante este año. Incluso la gestión eficaz de los recursos, pues también están incluidos y recogidos en esas 18 medidas del acuerdo de co-gobierno para esta legislatura. Asimismo, y lo relaciono también porque recientemente el presidente de la Diputación lo ponía y lo explicaba también a los medios, lo que se ha denominado plan de impulso es una medida recogida en nuestro acuerdo que, independientemente de la denominación, teníamos claro igualmente que había que elaborar un plan estratégico para el desarrollo de la provincia de Córdoba, con la participación activa, lógicamente, como he dicho, tanto de municipios como de agentes socioeconómicos. Desde nuestra área también, aunque al principio, bueno, también parece ser que se recibieron en algunos casos, en algunos ámbitos, con ciertos recelos, pues tanto de igualdad, cooperación internacional, cultura o agricultura y caminos rurales, pues también nos planteamos el reto de demostrar que se pueden hacer políticas distintas a las que se habían estado estableciendo, realizando anteriormente, desde el trabajo continuo, pues y eso ha sido una pelea continua en este último año, tanto de mi compañera Ana, de imprenar la política de igualdad de la Diputación Provincial desde la transversalidad a todas las áreas provinciales, o la apuesta decidida también por lo público, que también por parte de otros sectores, quizás yo creo que no han entendido muy bien la filosofía del plan que ve, de los planes que planteaba mi compañera Marisa, apostando decididamente por lo público y eliminando la arbitrariedad de los convenios nominativos que se habían convertido ya en algo habitual en la concesión de ayudas públicas, siempre habíamos denunciado que esa excepcionalidad no podría ser la normalidad. Por lo tanto, como digo, tanto las áreas que nosotros hemos ido gestionando, pues también se ha puesto de manifiesto que se pueden hacer políticas distintas, como así se ha hecho. O también dentro del área que dirijo, hemos recuperado el plan de reparación y mejora de camino de titularidad municipal. Más que recuperar, es poner en marcha, puesto que yo quiero agradecerlo y lo hago siempre que tengo la ocasión, agradecer a todas las personas que han participado en el mismo, porque yo creo que se ha puesto también en marcha en tiempo récord, como todos los planes que se han ido haciendo de las distintas áreas. Entre otras cosas, porque había un déficit de personal, un déficit estructural bastante importante. Le paso la palabra a mis compañeras, por si quieren abundar en alguna de las cuestiones que he planteado. En primer lugar, pues Ana, como responsable de igualdad y cooperación internacional. Bueno, muchas gracias a todos. Como bien decía Paco, creo que desde el área de Izquierda Unida estamos haciendo un esfuerzo importante para que cuanto antes se vayan cumpliendo los 18 puntos que forman parte del acuerdo de co-gobierno. Y por parte de las delegaciones que tenemos cada uno de nosotros, pues creo que estamos haciendo y hemos hecho avances importantes en tan solo un año, que es lo que llevamos en este co-gobierno provincial. Lo que sí es cierto es que siempre quedan cuestiones por matizar, cuestiones por mejorar, pero creo que el balance igualmente es positivo, al menos voy a hablar de las áreas que me tocan. Y efectivamente creo que existe un aumento del presupuesto destinado a políticas transversales de igualdad. Hemos apostado fuertemente no solo por el movimiento asociativo, dándole a la convocatoria de asociaciones de mujeres la dignidad que merece con un aumento de más del 50% del presupuesto que teníamos en un primer momento, sino que incorporamos de forma novedosa políticas relacionadas con la no discriminación por razón de sexo o orientación sexual, que creíamos que era algo que se había quedado siempre al margen de la delegación de igualdad que había sido identificada únicamente con el área de mujer y que creemos que se ve enriquecida con todo lo relacionado con la lucha contra otros tipos de desigualdades que igualmente tienen que ver con las discriminaciones por razón de sexo o orientación sexual. Seguimos apostando por la provincia. Todos y cada uno de los convenios que se están firmando de forma excepcional con entidades por parte de la delegación de igualdad tienen como fin En último, acercarnos a la provincia. Tratamos de llegar a los pueblos más pequeños, aldeas, pueblos medianos que consigan tener y ahondar más si cabe en aquellos conceptos del feminismo que habían quedado quizá relegados a un segundo puesto cuando solamente se trataba de incentivos y demás relacionados con la promoción de la mujer en determinados campos, cuando creemos que hay que realizarlo de dos formas. Una, incentivando precisamente y promocionando la igualdad de mujeres respecto de los hombres, pero también incorporando aquellos conceptos que vayan calando en la sociedad y que vayan favoreciendo que esas situaciones de desigualdad no se prolonguen. O sea, por una parte, digamos, palear las que ya existen, pero por otro lado, prevenir para que no se repitan. Igualmente, hemos incorporado esas políticas tanto a asociaciones de otro tipo, que no son estrictamente de mujeres, como ayuntamientos, que también es una forma de incentivar y de promover esa inversión pública, puesto que también estamos ofreciéndoles una herramienta para que realicen políticas de igualdad con fondos que no sean estrictamente a cargo del presupuesto municipal. En relación al área de cooperación, igualmente estamos teniendo un fuerte protagonismo a la hora de abordar algunos de los problemas que nos aborda, que tienen lugar con motivo de la venida de las personas refugiadas o de los conflictos bélicos que dan lugar a esos movimientos migratorios de personas que se ven obligadas a desplazarse y a abandonar sus países. Creíamos que con el último de estos conflictos y más mediático, que es el conflicto sirio, sí teníamos la oportunidad de que Córdoba liderara de nuevo esa campaña de solidaridad, de la que siempre ha sido pionera, y que una vez más la diputación se incorpora en esa plataforma Ciudad Refugio, que creíamos que era imprescindible no solamente estar en esa plataforma, sino trabajar activamente, como ha sido ahora en el mes de junio declarado mes de las personas refugiadas. Esa participación a la que hacía referencia mi compañero Paco implica no solamente el hecho de acercar las políticas a los municipios, sino también a los colectivos. Tanto en materia de igualdad como en cooperación hemos querido conocer cuál es el parecer de esos colectivos, que son verdaderamente los que tienen experiencia y los que trabajan de tú a tú los conflictos que surgen. Y en el caso de cooperación al desarrollo hemos vuelto a favorecer que esas organizaciones tengan en esta casa provincial un espacio para el debate y para poder hacer propuestas y sugerencias tanto a las bases de las convocatorias como a los distintos proyectos que se están poniendo en marcha. Creemos que sin ser un consejo provincial de cooperación sí es un espacio en el que poder realizar ese tipo de aportaciones y que siempre son bienvenidas por parte de la Oficina de Cooperación Internacional. Igualmente me gustaría destacar el compromiso que ha tenido esta diputación con los ayuntamientos, también en materia de cooperación. Nos hemos acercado a las comarcas para tener encuentros con los alcaldes y alcaldesas y con las organizaciones de cada zona para conocer cuál era la situación de la solidaridad y de la cooperación al desarrollo en la provincia y tratando de mejorar esos indicadores pues siempre acercar aquellos proyectos que pueden ser más atractivos también para que los ayuntamientos tengan un papel más activo y sobre todo sean protagonistas de la cooperación al desarrollo. Por lo tanto, dentro de esos puntos que comentaba Paco, sí creo que se ha realizado un verdadero impulso de las políticas transversales de igualdad en distintas áreas. Se han logrado ya cerrar distintos acuerdos con otras delegaciones con las que hemos tenido conversaciones, tanto cultura como deportes o empleo. Son unos ejemplos de esas colaboraciones que fomentan la transversalidad y sobre todo favoreciendo la transparencia. El hecho de que las convocatorias de concurrencia competitiva sean la nota predominante y que los convenios sean algo excepcional con instituciones que de verdad aportan algo profundamente específico es algo que nos ha caracterizado a este grupo político que trata siempre de consensuar decisiones pero que en ocasiones pues tiene que abordarlas de forma contundente que creo que es lo que hemos hecho también. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias igualmente. Desde el área de cultura veníamos de cuatro años de ausencia de políticas activas en materia de cultura en la provincia de Córdoba que nada más llegar vimos que, bueno, y nos trasladaban tanto los agentes relacionados con la cultura, entidades y ayuntamientos que no venían dando respuesta ni, por un lado, a la creación ni a los ayuntamientos a respuestas específicas. Fueron cuatro años que la cultura estuvo basada fundamentalmente en propuestas de convenios nominativos y, por tanto, oscurantismo a la hora de transferir el dinero público para los proyectos de cultura. Ese fue nuestro primer objetivo nada más entrar, transformar esa realidad que abordaba la cultura en la provincia y nos propusimos, por un lado, apostar por la convocatoria pública de proyectos relacionados con cultura. Han surgido en este año seis nuevas convocatorias de subvenciones en la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial, tanto en la Delegación, la propia Delegación, como en la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Y hemos hecho también una apuesta clara por la inversión pública desde la concurrencia competitiva y de la transparencia a la hora de transferir ese dinero público para inversión. Creo que hay que destacar fundamentalmente desde el área de cultura el proyecto, el programa de rehabilitación de patrimonio histórico de titularidad municipal. Es un proyecto novedoso, la primera vez que se pone en marcha en la Diputación Provincial de Córdoba, un proyecto que da respuesta real a las necesidades de los ayuntamientos que en un momento de crisis, bueno, y sobre todo de deficiencia o de dificultad para poner en marcha proyectos de inversión pública, reciben ese incentivo por parte de la Delegación de Cultura en este caso. Entre el año pasado y este año han sido en torno a más de 800.000 euros para rehabilitación de patrimonio histórico de la provincia de Córdoba, 13 proyectos se abordaron el año pasado y este año hemos recibido 46 solicitudes de ayuntamientos de la provincia para rehabilitación de patrimonio histórico de titularidad municipal. Por tanto, entendemos que la respuesta a esa convocatoria, bueno, esa respuesta masiva de los ayuntamientos no responde efectivamente de la necesidad que tenían los ayuntamientos de la provincia para rehabilitar ese patrimonio que en muchos casos se le estaba viniendo abajo. Y por otro lado, también una convocatoria de archivos que sale la próxima semana de 120.000 euros que nos sitúa en torno a la inversión pública en ayuntamientos en casi un millón de euros solo desde la Delegación de Cultura. Por tanto, desde la Delegación de Cultura y desde Cultura también se puede generar empleo y desarrollo en los municipios de la provincia de Córdoba. Y creo que eso ha sido una apuesta diferenciadora con respecto a cuatro años anteriores. Por supuesto, también, y como hablaba Paco anteriormente, esa apuesta por la participación ciudadana. Desde la Delegación de Cultura hemos puesto en marcha un programa de Somos Pueblos, Somos Cultura, que ahonda precisamente en la participación de entidades locales relacionadas con la cultura en asociaciones y grupos municipales que tienen que aportar su opinión y sus sugerencias para la elaboración del presupuesto de cultura. En ese proyecto, en ese trabajo de recopilación de propuestas, estamos ahora mismo para derivarlas a una asamblea participativa de cultura que tendrá lugar a final de año y que, por tanto, también habla de cómo la participación ciudadana se puede incorporar de una manera transversal a todas las delegaciones y es un objetivo que nosotros nos marcamos como prioritario. Por tanto, desde la Delegación de Cultura, en el análisis global que hacemos en este año, queremos destacar que han sido más de un 60% de nuevas convocatorias que hemos puesto en marcha en solo un año, más de un 60% de nuevas convocatorias que antes no existían o bien se daban a dedo, se venían dando a través de convenios nominativos y, por otro lado, un apoyo explícito a la creación. Y eso, fundamentalmente, se ha hecho a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Teníamos el reto de poner en marcha el Centro de Artes Rafael Botí, que se ha hecho también durante este año, pero, además, teníamos el reto de dar respuesta a las necesidades de creación en torno a las artes plásticas en la provincia de Córdoba. Y eso se ha hecho con nuevas convocatorias a ayuntamientos en torno a las artes plásticas, incrementando el presupuesto de periféricos, también en proyectos de...